Música Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor no No sé lo que pasó que el mundo de color cambió Y es que tú apareciste así y sin saber te has metido en mí Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho pero te lo voy a decir Y es que yo ya no puedo más Y ya no me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podía esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Tanto no